Bienvenidos a todos, estamos muy felices de que estén aquí acompañándonos en esta charla. En esta charla, como bien lo mencionó Norma, vamos a hablar sobre proyecto versus producto, cuáles son esas características, cómo podemos identificar esas diferencias. Mi nombre es Caterin Robayo, Liliana, mi compañera. Somos Scrum Masters en representación de Palo IT México y Palo IT Colombia. Palo IT es una compañía internacional especializada en el diseño centrado en las personas, en el desarrollo de productos en modo ágil y en la transformación de las organizaciones con visión. Somos una industria que está orientada hacia la innovación y la tecnología orientada hacia un impacto positivo. Estamos ubicados en México, Colombia, Francia, Tailandia, Hong Kong, Singapur y Australia. Gracias, Liliana. Sin más preámbulos, el contenido de nuestra charla está orientada hacia, primero, qué es un producto, qué es un proyecto. A partir de ahí, vamos a hablar sobre la relación del ciclo de vida de estos dos conceptos y los diferentes escenarios que se pueden presentar entre proyecto y producto. ¿Qué es un producto? De acuerdo con PMI, es un artefacto producido, cuantificable y que puede ser un elemento terminado por un componente. En otras palabras, un producto puede ser un material o bien. Uno de los ejemplos que podemos dar sobre producto es, por ejemplo, una aplicación para escuchar música vía streaming. Más adelante, vamos a desarrollar un poco más este concepto. Proyecto. De acuerdo con el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado que es único. De acuerdo al ejemplo que les di anteriormente sobre la plataforma streaming, un proyecto podría ser construir la sección de playlist donde el usuario pueda crear y administrar sus playlists. Otro ejemplo de proyecto puede ser construir la sección de planes donde el usuario pueda pagar una suscripción mensual para escuchar música ilimitadamente. Con base a estos dos conceptos, se hace importante generar esa comparativa entre proyecto y producto. ¿Cuál es una de las principales características y la principal diferencia entre proyecto y producto? Es que el proyecto tiene una fecha de inicio y fin definidas. Por lo general, el ciclo de vida de proyecto es más corto que el de un producto. Tiene unas fases definidas como son inicio, análisis, ejecución, control y cierre. El proyecto, como bien sabemos, está enfocado hacia el entregable de acuerdo a un alcance definido. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un cliente que nos está pidiendo una caja de 3x5, 100 cajas de 3x5. Este cliente ya tiene experiencia en su producto final, ya sabe qué es lo que requiere. Entonces, en este caso, a través de una correcta planeación, una correcta ejecución de mi proyecto, puedo generar una solución óptima que son esas 100 cajas de 3x5. Tengo la satisfacción de mi cliente final, no incurro en tiempos, ni en costos adicionales, ni recursos adicionales. Tenemos otro escenario que es un ambiente de incertidumbre. Tengo otro cliente que requiere 100 cajas de 3x5, pero aún no sabe para qué las va a usar. En este caso, comienzo la ejecución de mi proyecto y resulta que cuando llevo la ejecución de 50 cajas, mi cliente me dice, equipo, necesitaba una caja con una imagen en uno de los lados. Allí ya incurro en costos, en tiempos, en recursos adicionales. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto con un nivel de incertidumbre alto. El enfoque del proyecto es entregar valor al final del proyecto. No tengo oportunidad de evaluar si lo que estoy construyendo está bien o está mal. Al tener un objetivo definido, tampoco tengo mucho espacio para innovar. Y otro de los escenarios que se puede presentar en este tipo de gestión es que los entregables muchas veces son definidos por expertos o por jefes. No hay una interacción con los usuarios o un análisis de necesidades real hacia mi usuario final. Líder, gracias. Si quieres, pasamos a la siguiente. En la gestión por producto, a diferencia de proyecto, este tiene una fecha de inicio, pero no una fecha fin. La fecha fin o el ciclo de vida de mi producto depende del nivel de aceptación de mi producto en el mercado, siempre y cuando mi producto no sea descontinuado. En este tipo de gestión tenemos o manejamos niveles altos de incertidumbre. La premisa o la característica principal es la entrega de valor continuo. ¿Esto qué significa? Entrego pequeñas, hago pequeños entregables. A partir de ahí, lo que puedo lograr es generar una medición de la aceptación de ese producto, recibir ese feedback de mis clientes o de mis usuarios finales y realizar el ajuste con base a ese feedback. Y realizo una siguiente iteración, obteniendo así una solución óptima o un producto que está acorde a las necesidades, a la visión o al propósito de un negocio. Volviendo al ejemplo de las cajas. El segundo cliente que no sabía para qué iba a utilizar las cajas, cómo hubiéramos podido abarcar esta problemática con este tipo de gestión. Lo primero que hubiéramos hecho es entregarle al cliente una sola caja donde este cliente pudiera revisar si efectivamente es lo que requería. Recibimos ese feedback que es que tuviera una de los lados con un dibujo y ajustamos el alcance de nuestro proyecto o ajustamos nuestro producto final. Al final, vamos a obtener las 100 cajas con la imagen pintada en una de los lados sin incurrir en tiempos, sin incurrir en tiempos adicionales, en desfases, en costos o en recursos que no teníamos estimados al inicio de nuestro proyecto. Gracias, Lee. Lee, muchas gracias, Kat. Y bueno, una vez que ya se ha hablado de lo que es un producto y un proyecto, ahora toca hablar de cómo es esa interacción entre ambos, ¿no? No es que vaya uno por separado, no precisamente uno siempre. Y justo del lado izquierdo tenemos algunas etapas tempranas de lo que es la parte del producto y que básicamente están enfocadas en lo que es el Product Discovery y el financiamiento, ¿no? Incluye etapas que van desde la concepción de la idea, la validación de la idea y la obtención del financiamiento, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos claro cuál es el producto o servicio que tenemos que ofrecer, que queremos ofrecer, pues ahora toca dar paso a la construcción de este producto para que se vuelva realidad, ¿no? Y justo ahí es donde, en la parte del desarrollo del producto, donde hacemos uso de los proyectos, ¿no? Recordemos que un proyecto es un conjunto de actividades que tienen un alcance, un tiempo y un esfuerzo definido, ¿no? Y que nos da como resultado uno o más entregables que en este caso va a ser nuestro MVP de lo que es nuestro producto, ¿no? Y digo MVP porque rara vez, o no sé si ustedes también lo han visto con un Facebook, con un Twitter, este, YouTube, rara vez desde el inicio se construye un producto completo, ¿no? Sino que se construye una versión inicial y este producto va evolucionando, ¿no? Y justo esta evolución se empieza a dar a partir del lanzamiento al mercado o liberación de la operación, ¿no? En el caso de que sea un servicio, ¿no? Y a partir de este lanzamiento se da, se inicia un ciclo de vida del proyecto que contempla cuatro etapas, ¿no? Que va desde la introducción en el mercado, cuando lo estamos lanzando y existe mucha incertidumbre si va a ser aceptado, cómo va a ser aceptado en el mercado, pasando por la parte del crecimiento donde efectivamente estamos muy atentos del nivel de aceptación que se está teniendo y justo en esta etapa es donde se da un mayor mantenimiento a nuestro producto, ¿no? Porque lo que queremos es escuchar al cliente, hacer ajustes, hacer un nuevo lanzamiento para que nuestro producto vaya teniendo una mayor aceptación, ¿no? Y después pasamos por la madurez donde digamos que ya hay como una estabilidad en cuanto al crecimiento, ya no es tan alto ese crecimiento, pero pues ahí se mantiene nuestro producto y por último, pues ya entramos a la parte del declive, ¿no? Del declive y que básicamente estamos diciendo que ya nuestro producto va de salida del mercado, ¿no? Y justo, como les decía, este ciclo de vida es el que nos va a dar la pauta para la parte del mantenimiento y nos va a decir, relacionándolo con lo que decía Kate, cuándo va a terminar este ciclo de vida del producto, ¿no? Y este mantenimiento nuevamente se va a apoyar de productos, ¿no? Para que esto se vuelva realidad y la pregunta sería, ¿cuántos proyectos vamos a necesitar para este mantenimiento del producto? No lo sabemos, nuevamente, eso nos los va, la pauta nos las va a dar el ciclo de vida de nuestro producto, ¿no? Pero bueno, es importante mencionar que esta interacción que se da entre producto y proyecto no es la única, ahí planteamos varios escenarios que a continuación se los voy a compartir, ¿no? Y bueno, el primer escenario de interacción entre proyecto y producto es el que plantea iniciar con este Product Discovery previo a iniciar con la construcción o con el proyecto, ¿no? Y justo en este Product Discovery contempla actividades orientadas a determinar cuál es el producto correcto que queremos construir, ¿no? Cuál es ese algo que queremos brindar o poner en el mercado. Y también es clave, es clave esta fase de Product Discovery para que al momento de la construcción el equipo tenga claro qué es lo que va a construir, ¿no? Y justo cuando ya tenemos, hemos cerrado esta parte del Product Discovery, iniciamos con la construcción, hacemos uso, como lo mencionaba anteriormente, de los proyectos y es muy importante considerar que un insumo principal para esta parte es el resultado de este Product Discovery. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar el qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos construir, ¿no? Es tener esa claridad. Para posteriormente continuar con la parte del análisis, diseño, construcción y pruebas, ¿no? Y al final de este proyecto tener nuestra versión inicial de nuestro producto que queremos ofrecer al mercado y nuevamente, aquí es donde inicia el ciclo de vida del producto quien nos va a dar la pauta para saber cuántas veces más necesitamos repetir este proceso, ¿no? que va a estar apoyando a la evolución de nuestro producto. Una de las ventajas que tiene este escenario es que al darle un tiempo dedicado exclusivamente a la parte de Product Discovery es que desde etapas tempranas nos ayuda a descartar ideas que no tengan futuro, ¿no? Nos ayuda a asegurarnos que el producto que vamos a construir en ese momento es el correcto, es el adecuado, ¿no? Esa es una de las ventajas, ¿no? Y aquí un punto que pudiera ser probablemente una desventaja, sí, una desventaja, pero es, digamos, el riesgo es poco, es que nosotros vamos a revisar, a ver el resultado de ese producto hasta que termine el proyecto, ¿no? Lo que comentaba Caterin. Y ahí lo que se puede dar es que esa construcción, dado que no se hizo una revisión aquí intermedia, pues discrepe un poquito de lo que se había planteado al inicio como producto, ¿no? Pero, como comento, el riesgo es menor porque se tuvo ese tiempo para asegurarnos que estábamos identificando cuál era el producto correcto y se le estaba comunicando al equipo, ¿no? Justo para reducir ese gap. Entonces, este es el primer escenario y en qué tipo de productos lo podemos utilizar, pues en aquellos donde de plano es como una idea nueva que se está teniendo dentro de la compañía. Hay mucha incertidumbre, hay muchas lluvias de ideas, no tenemos claro hacia dónde tenemos que ir. Entonces, este escenario es ideal para este tipo de productos, ¿no? Y, bueno, pasando al escenario 2, nos plantea llevar la parte del Product Discovery dentro del proyecto, ¿no? Es lo que conocemos como el Dual Track y que básicamente nos dice que esta parte del Discovery se lleva a la par con la construcción del mismo, ¿no? Pero cuando digo se lleva a la par, no me refiero que en el Product Discovery no se tenga de plano ni idea de lo que se quiere, ¿no? Sino que al menos se tiene una idea general, una idea un poco vaga de lo que se quiere, pero sí se tiene una idea, no es que se parta de cero y a partir de esa concepción de la idea se empieza a refinar, a descubrir cuál es el producto ideal y a la par se va construyendo, ¿no? Y nuevamente, este ciclo de vida del producto nos da la pauta para saber cuántas veces tenemos que repetir este proceso como parte de la evolución del producto. ¿Cuál es la desventaja de este escenario? Es que nos puede llevar a que haya mucho desperdicio de recursos, de dinero, de esfuerzo, ¿no? Porque puede ser que aquí vayamos construyendo algo y al final tengamos un producto que nos damos cuenta que no era lo que esperábamos y que prácticamente no era lo que esperábamos y lo que nos va a llevar es nuevamente a empezar a hacer ese Discovery, ¿no? Seguramente a todos los que trabajan en el área de TI les ha tocado en el que muchas veces se termina el proyecto y se construye algo que no era lo que necesitaba y que muchas veces no se utiliza, ¿no? Entonces, es nuevamente regresar al descubrimiento y ahí, como se dan cuenta, pues hay mucho desperdicio, ¿no? Entonces, este escenario se recomienda usar en proyectos que son como que no hay tanta incertidumbre que incluso la parte de la etapa del Product Discovery es muy corta o prácticamente nula. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, cuando son productos o cuando son proyectos que van enfocados hacia temas normativos o regulatorios, ¿no? Que al final del día la organización no hace ese descubrimiento de cómo se deben dar las cosas, sino más bien una entidad externa nos dice qué es lo que debemos de hacer y cuándo lo tenemos que entregar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en ese ejemplo, el Product Discovery es muy pequeño o viene ya desde afuera, ¿no? Y ahí, en ese caso, sí se puede como que llevar a la par, ¿no? Este es nuestro segundo escenario y, por último, el escenario tres es como ya enfocado a un mindset de producto y es como un mindset de entrega continua, ¿no? Si se dan cuenta, en este escenario no está marcada la diferencia de dónde empieza la parte de la definición del producto y dónde empieza el proyecto o la construcción, ¿no? Sino que hay una sinergia entre ambas partes, entre la parte de innovar y la parte de construir, ¿no? Y todo parte de que hay una idea o un sueño que alguien tiene y entramos a la parte de innovar, de investigar, de hacer un research de qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que podría funcionar y nos pasando por la parte de la concepción o la evolución del producto, depende en la etapa del producto en la que nos encontremos, pasan nuevamente y después pasamos por la construcción, el lanzamiento y ahí es donde retomo lo que decía Katherine, ¿no? De hacer una medición, ver si está funcionando, hacer feedback, hacer los ajustes correspondientes para que nuestro producto siga evolucionando y de ser necesario volvemos a iniciar el ciclo de esta evolución del producto, ¿no? para determinar qué nuevos futures podemos incluir para darle un mayor valor a nuestro producto y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí no está marcado el inicio y fin de un producto, sino es todo una sinergia, ¿no? Lo que nos da como resultado una entrega de valor continuo y una entrega de valor en un corto tiempo, ¿no? Lo que nos permite accionar e identificar qué es lo que no funciona, cambiarlo, hacer ajustes y nuevamente hacer un lanzamiento, no nos tenemos que esperar hasta que termine un proyecto que muchos de ustedes saben que un proyecto puede durar tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, es demasiado tiempo, ¿no? Entonces en este escenario se plantea hacer una entrega continua, ¿no? Y ya una vez planteado estos tres escenarios nos podríamos hacer la pregunta de entonces ¿cuál es el mejor, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario? En realidad lo que yo les podría decir es que no hay un escenario ideal, más bien depende de muchos factores, ¿no? Depende, por ejemplo, de la visión que tenga la compañía de lo que quiera ofrecer al mercado, depende también de la incertidumbre que se tenga para este, sobre el producto que se quiere construir, también depende de las demandas del mercado, un claro ejemplo de las demandas del mercado es que actualmente el mercado nos pide que reaccionemos de una forma pronta y oportuna, ¿no? Un claro ejemplo es la pandemia que orilló a muchas personas a hacer un cambio en su organización, a empujar la transformación digital, a que surgieran nuevos productos que atendieran estas nuevas necesidades que estábamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y por último, también dependerá del tipo de proyecto, ¿no? O sea, si de repente es un proyecto innovador o muy disruptivo, pues definitivamente le tenemos que dedicar ese tiempo especial a la parte del discovery para asegurarnos y que vamos a construir el producto correcto y evitar como desperdicios y reducir esa incertidumbre, ¿no? Y como les decía, otro tipo de productos que puede ser como más normativo o más regulatorio que viene ya como a solicitud de una ente externa, ¿no? Pero lo que sí es importante es que y muchas veces en TI nos pasa es que olvidamos que antes de empezar a construir hay que tener claro qué es lo que vamos a construir, ¿no? Y entonces aquí en este gráfico muestro la importancia y muestro que el producto es la base, ¿no? de todo. Es muy importante primero construir el algo correcto y una vez que ya sabemos qué es ese algo correcto, ahora sí procedemos a la parte de la construcción, ¿no? Que nos apoyamos de productos y ese es construir ese algo de manera correcta, ¿no? Con la tecnología correcta, con el performance correcta, correcto, que esté alineado a lo que nos están pidiendo aquí como producto, ¿no? Entonces independientemente del escenario que elijamos, no perdamos de vista la importancia de estas dos, ¿no? Y básicamente con eso yo cierro esta parte, agradezco su atención y les cedo la palabra a mi compañera Katherine para que nos comparta sus conclusiones finales. Muchas gracias. Gracias, Lee. Bueno, pues más allá de concluir, de pronto es complementar un poco lo que decías. Digamos que en este mindset o lo que están buscando las organizaciones actualmente, con toda la evolución que hemos tenido a nivel de mercado, con todas las demandas que tiene el mercado actualmente, es poder llegar a esa sinergia o a esa entrega de valor continua, ¿sí? Las organizaciones actualmente están enfocadas en poder generar soluciones o generar valor más rápido. El mindset de producto o de entrega continua está enfocado hacia la entrega de valor que nos permita generar ese feedback en etapas tempranas de los proyectos, más no significa que un proyecto con un alcance definido, con un alcance bien acotado no se pueda ejecutar de una manera pues como tradicional. Sin embargo, es allí donde el mercado nos está obligando a adaptarnos o a transformar nuestras organizaciones hacia ese mindset y pues bueno, a innovar más, ¿sí? De una manera más rápida e ir evolucionando de una manera más rápida. Este es como también mi cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.